Pues bueno, la seguridad es un tema neurálgico, lo sabemos, lo hemos dicho en estos días, sobre todo por los lamentables hechos que acontecieron en esta ciudad el fin de semana y el día de ayer. Y pues bueno, yo creo que es una cuestión importante. A ver, es también muy importante tocar el tema acerca de estas agencias de seguridad privada. Existe ya también por parte de Secretaría de Seguridad Pública un listado de varios conglomerados, varias corporaciones que están registradas efectivamente en la parte de un listado de asociaciones y de empresas registradas que cumplen con las características necesarias para operar con este modelo de negocio. Entonces, el primer paso, pues bueno, es verificar que todas y cada una de ellas que están previendo y proveyendo, perdón, la seguridad privada en las plazas de nuestra capital Potosina, que es donde un mayor número de personas se concentran, nos concentramos los fines de semana, pues que vamos al restaurante, que vamos al cine, que vamos a pasar el rato con la familia. Es bien importante que esta seguridad esté garantizada y salvaguardada. Gracias. 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 Gracias.